Una enseñanza de Jesús que contiene las instrucciones que debe tener en cuenta todo misionero. Después de delimitar el campo de acción de la misión con relación a Israel y a los paganos, no tomen camino de paganos, no todavía, comiencen con las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces vienen las instrucciones que hemos leído, donde se dan tres pasos. Primero, el programa propiamente dicho. ¿Cuál es? El anuncio del reino de los cielos. Pero un anuncio que no solamente se hace de palabras, sino también con compromisos concretos, con acciones. El reino se anuncia de viva voz y se le acompaña de obras. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Y una vez que los discípulos son capacitados para el contenido de la misión, que es lo que primero importa, Jesús da un segundo paso. Paso número dos. Algunas disposiciones sobre el equipaje que pueden utilizar los enviados. Gratis recibieron, den gratis. Este primer verbo ya lo dice todo. Ustedes van a dar, y a darse, con limpieza de corazón, no con segundas intenciones, no con afán de algún provecho. Gratis recibieron, den gratis. Y por lo tanto, sigue Jesús, no procuren, no busquen, no lleven con ustedes ni oro, ni plata, ni cobre. En ese orden, en orden de valor, es de lo más valioso, oro, baja al segundo nivel, plata, y al final ni siquiera moneditas de cobre, eso que no, está chichigo aquí, que nada, ni eso. Y luego también les agrega, ni alforja para el camino. La alforja es una mochila. Y sabemos bien, cuando no se mete en el mundo antiguo a reconstruir un poquito, los filósofos estoicos, que eran predicadores, y francamente militantes de lo suyo, y querían andar por todas las calles y por todas partes, convenciendo a todo el mundo de la filosofía estoica, ganando adeptos. La gente los identificaba en la calle, porque llevaban una mochila, una alforja, terciadita, su mochilita, ah, ahí va un estoico, todo el mundo decía, ahí va un estoico. No lleven alforja. Que no me los confundan, dice Jesús, no me los confundan, con esos predicadores itinerantes, bueno, no es que esté mal, pero son de otra cosa. Que además, la gente ya les tenía ojeriza, porque llegaban a las plazas, sonaban el bombo, le echaban su discurso, y al rato pasaban el sombrerito. Y la gente decía, ah, ya sabíamos que no era tan así. Por eso, nada de alforja. Pero, es impresionante lo que sigue. Tampoco dos túnicas. Es decir, no llevan túnica de repuesto. Y ni siquiera como hacían cuando hacía calor. ¿Ediondo? ¿Cómo era la cosa? Es una manera de decir también, no, se preocupe. Ustedes dependen de Dios. Ni tampoco sandalias. ¿Sandalias? ¿Sin sandalias? En caminos pedregosos, ¿quién aguanta? Ni tampoco bastón. En el Evangelio de Marcos, se dice que pueden llevar bastón. Según Mateo, Jesús les quitó el bastón. Es una radicalidad increíble. Los esenios, que con frecuencia se movían también por el país, llevaban bastón. Los discípulos de Jesús no llevan bastón. Y Jesús concluye estas disposiciones sobre qué es lo que se puede llevar en la maleta para la misión con la frase, porque el obrero merece su sustento. Y este sustento viene de todas maneras. Ellos viven de la providencia de Dios. Dios no abandona a sus enviados. Y termina las instrucciones, tercera parte, con algunas normas de conducta sobre la hospitalidad y la acogida. En la ciudad o pueblo en el que entren, primero infórmense de la gente. Interesante esto. Averigüen. Conozcan la gente. No es que llegaron tocando puertas. No, conozcan. Es el arte de las buenas relaciones. Y cuando en una casa los reciban bien, no anden cambiando de casa. Quédense allí hasta que salgan. Y cuando lleguen a una casa, vamos de la ciudad a la casa, cuando lleguen a una casa, primero entréguenles el shalom, que llega por medio del saludo. Y la paz llegará si es digna. Y si no, volverá a ustedes. Esta tercera parte es interesante. Un misionero conoce la sabiduría de las buenas relaciones. El arte del buen trato. Y también del autocontrol. Cuando las cosas no resultan. Cuando las cosas no salen bien, y uno tiende a la frustración, porque una misión, o una tarea, o una obra se vino a pique, uno tiende a sentirse mal, y de pronto a reaccionar negativamente. Un discípulo de Jesús maneja eso muy bien. Bueno, hemos hecho un repaso rápido por el texto. Pero quiero decirles una cosa, ¿saben? Cuando uno lee este texto de misión en Mateo, tiene que partir del contexto, que el texto litúrgico omitió. Pero me parece fundamental, porque estas instrucciones, cuelgan, son la consecuencia de lo primero que se afirma, del contexto en el cual se lleva a cabo la misión. Por eso no puedo dejar de evocar lo que se ha dicho antes. Antes se ha dicho que Jesús vio a la multitud, y sintió compasión por ella. Jesús vio a la multitud, y sintió compasión por ella. La misión apostólica, nace del corazón de Jesús. Y ese es un referente, que no se puede perder de vista. Por eso lo evoco. Y el término compasión, Jesús viendo a la multitud, se sintió conmovido. Esplagnisoma en griego. Se sintió golpeado por dentro. Un término con una carga infinita. Jesús siente dolor, por el dolor del mundo. Y Jesús, frente a este dolor, no se queda de brazos cruzados, viendo a la gente morir, o perderse. Jesús se pone en acción. Y además de su propia misión, que ya era bastante, pone en movimiento a sus propios seguidores. Vayan y anuncien el reino de Dios. Yo creo que si Jesús en persona, bueno, Jesús está en persona en la Eucaristía y de tantas formas, pero si Jesús estuviera en este momento, Jesús terreno entre nosotros, nos sacudiría a los sacerdotes, a la realidad. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí escondido? ¿No le da vergüenza? La mía se smuche y los obreros pocos. Y ustedes ahí protegiéndose, muertos del susto. Vayan y anuncien el reino de Dios. Y tanto a Jesús como a sus misioneros, lo que les mueve entonces es una manera particular de percibir el dolor del mundo. La miez es abundante, pero no por la cantidad de personas solamente, sino porque germina en el mundo una gran cosecha de cansancio, de espigas cargadas de grano maduro que ya se inclinan hacia tierra por el peso. Una gran cosecha de cansancio, de espigas cargadas de lágrimas, una miez de miedos como de ovejas que no tienen pastor. Y los misioneros van a la calle. Como el campesino, cada mañana madruga la labor. Como cada mañana que se prepara y sale dispuesto al campo a atender su plantación, para hacerla crecer y para arrancar de ella sus mejores frutos. Y cuando ya madura, para no dejar perder ni un solo fruto. La palabra que más caracteriza la misión de la iglesia es la que viene del mundo del pastoril. Viene de la metáfora del pastor. Pero hoy tenemos que decir que también una metáfora que nos debería acompañar es la del sembrador, la del cultivador, la del cosechador. Somos pastores de una mieza paliada y dispersa y somos sembradores de una mieza abundante que espera obreros para cosecharla. El campo está lleno de fruto. El grano ya tiene el color del pan. Así es el padecer del ser humano que ha llegado a la altura del corazón de Cristo. Y miren qué respuesta, qué respuesta tan maravillosa. Un sentimiento de compasión del ministerio de la misericordia. Esto es la misión. Vayan, vayan y anuncien que el reino de Dios está cerca, que Dios no los ha abandonado, que Dios no está lejos, que Dios está ahí y está ahí ocupándose de la vida de ellos. Esta es la misión que Jesús le encomienda a sus seguidores. Ser obreros del evangelio, obreros de un trabajo que se describe enseguida con seis verbos. Prediquen, sanen, resuciten, purifiquen, liberen y den. Seis verbos. Repito, prediquen, sanen, resuciten, purifiquen, liberen y den. Y el que va, el que encabeza la lista, la procesión de verbos es fabuloso. Prediquen, prediquen, hay que anunciar. La predicación apostólica va en primer lugar, pero enseguida va unido el ministerio de la misericordia divina en una relación desbalanceada de uno a cinco. Si uno es predicar, cinco es hacer esa predicación realidad. El trabajo del campo del Señor se expresa con gestos concretos. El reino de Dios que es el señorío de Dios sobre el mal, sobre lo que mata la belleza de la vida. Esta cercanía de Dios se experimenta en cinco obras que muestran la verdad de esta cercanía del reino, de lo que se anuncia de palabra y que se hace realidad cuando transforma a todo el que tiene el corazón herido. Cinco acciones concretas sanen, resuciten, purifiquen, liberen y den. Así es, curando cuerpos enfermos, resucitando cadáveres, limpiando lepras, liberando personas poseídas por el mal, pero sobre todo dando. El último verbo es maravilloso, den, y den gratis lo que recibieron gratis, den, den ustedes mismos, den su tiempo, den lo que tienen, sí, qué maravilla, pero dense ustedes mismos a los demás y este mundo será un paraíso. El reino de Dios está cerca. Sanen, resuciten, purifiquen, liberen y den. Dios está ahí, está cerca con su señorío que es más fuerte que todo tipo de mal que acaba con la belleza de la vida. Y cada discípulo, tú y yo, todos juntos, estamos llamados a echarnos al hombro la causa de Dios junto con la causa de la humanidad, a ocuparnos de rebaños y de campos, llenos de miez, de dolores y de alas, de un mundo magnífico, pero también a veces bárbaro. Y un detalle, los discípulos van después de haber orado al dueño de la miez. Pidanle al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Y esa oración es también punto de partida. La misión parte del corazón de Cristo, pero también de la oración de la iglesia suplicante. Por eso en estos días no hemos suspendido la oración. ¿Qué tal? La misión nace de ahí. Me ofrezco para que me mandes como obrero de la compasión. Mándame como obrero de la piedad. Mándame con un corazón de carne a comer pan de llanto y a beber lágrimas con quien llora, a beber el cáliz del sufrimiento con quien sufre y a luchar contra el mal. Mándame con manos que saben poner en pie al que está postrado. Manos que acarician, manos que secan lágrimas, manos que transmiten fuerza y que dejan ver de esta manera que Dios de verdad está en el mundo. Y esta miez es abundante. Tanto ayer como hoy a Jesús lo impresionó ver tanto sufrimiento. están como ovejas sin pastor dice Jesús y todavía la miez es abundante y los obreros pocos y yo diría súper abundante y me sorprende que en medio de todo en medio de todo esto la mirada de Jesús haya sido positiva. Jesús no dijo el mundo está mal vayan a arreglarlo no dijo así ni tampoco dijo la gente es poca las iglesias están vacías tampoco dijo eso lo dijo de otra manera más positiva más proactiva la miez es mucha y los obreros son pocos o sea hay mucho grano que crece y madura miren que la semilla es buena miren que ya el fruto está amarillo está maduro la historia sube se eleva en positivo hacia un verano perfumado de frutos sí Jesús mira Dios mira y me invita a mirar no simplemente para señalar con dedo acusador lo malo no para ver tanto fruto bueno que si no se recoge se pierde Dios mira y ve que todo corazón es un campo todavía apto para dar vida a sus semillas divinas que germina que crecen dentro de nosotros dulcemente tenazmente como el grano que madura el sol señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgraciaste a Dios en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea pero llámame a servir llévame llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten tus ganas de vivir donde parte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor vayan vayan a anunciar que el reino de Dios está cerca y háganlo con acciones con acciones concretas vayan vayan a decirle a todos que Dios está ahí sanando los enfermos resucitando los muertos purificando a los leprosos expulsando a los demonios y dándose gratuitamente por amor a los demás oye te aprendiste los seis verbos te aprendiste los seis verbos de la misión el primero predica anuncia y te acuerdas de los otros cinco te acuerdas el primero es anunciar pero luego cinco verbos de compromiso cinco verbos de manos y de cuerpo de compromiso de acciones concretas te los recuerdo sanar resucitar purificar liberar y dar tomaste nota la misión no necesita no necesita de eso si tú te la pasas cuántas horas le gastas tú al aparatico ese que llaman celular ahí reenviando whatsapps o de instagram que te llegan cada rato reenviando y llenándonos a los demás de cosas que no hemos pedido porque no la aprovechas y evangelizas también o sea que cuando se quiere se puede la miez es abundante el sufrimiento también es mucho y los obreros pocos y hoy el señor quiere contar contigo que el señor te bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén te acuerdas de los seis verbos de la misión bueno feliz día